El alcalde Ha venido a visitaros el alcalde y el presidente para desearos suerte cara a los dos próximos partidos que vamos a competir y vamos a hacer una recepción en el ayuntamiento, pero al cambiar el horario de entrenamiento ha preferido venir aquí a ver esta vez ¿Estáis bien o qué? ¿Estáis animados? Hay mucha gente pendiente de lo que vais a hacer, ¿eh? Hay mucha gente pendiente de lo que vais a hacer el domingo Yo no os quito mucho tiempo, simplemente desearos mucha suerte que supáis que todos estamos con vosotros, que la ciudad entera está con vosotros que tenemos mucho fin, mucha expectativa puesta en lo que va a pasar el domingo que estamos todos animando de verdad y de corazón que me han dicho que estáis muy bien físicamente que tú puedes decir que tenéis muy buen partido en Badajoz que estáis muy animados y que estáis en un momento histórico, ¿verdad, Barito? Yo no sé si es lo que pensáis de al final de cómo se ha desarrollado la competición y al final esto es como una falla en el foco, ¿no? Más o menos Y a mí el modelo pues me parece chulo, me parece bonito Estáis entre los cuatro mejores equipos de Extremadura junto con el Extremadura, el Villarobense, el Tarcetino y nosotros yo creo que eso es muy importante Y lo que le he dicho yo también al presidente no os preocupéis por... estamos preocupados por ascender y por el dinero digo bueno, pues de algún sitio lo sacaremos y a algún sitio os ayudaremos como hemos ayudado hasta ahora y si ascendéis a segunda vez pues ahí estará también el Ayuntamiento para respaldaros, para ayudaros porque para nosotros sería de verdad un orgullo que Coria estuviera en segunda vez no solamente ya no es satisfacción personal por vosotros sino como ciudad yo creo que Coria debería tener un equipo en segunda vez porque para nosotros significa mucho yo creo que vamos a tener una experiencia extraordinaria y para nosotros como ciudad y como Ayuntamiento sería un privilegio que estuviera todo en segunda vez que la plantilla, bueno, no se los cambios caídos pero bueno, yo creo que es una plantilla buena, extraordinaria, cohesionada haber hecho una temporada extraordinaria y desearos toda la suerte del mundo y todo el año así que muchas fuerzas, muchas ganas a ganar y que el domingo a las 12 de la noche el nombre de Coria suene en Extremadura con nueve puntos de segunda vez y que nosotros estemos ahí ayudando y apoyándonos a todos así que muchas gracias y muchas gracias Pues al día ¡Gracias! ¡Much subscribe! ¡avascriptor! ¡Nos vemos! ¡Bogá, bebe. ¡Hamos! ¡Hasta ahora! ¡Gracias! ¡Nos vemos!